Te amo desde entonces Sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita